Hoy vamos a un campo llanero y es que estamos buscando a los integrantes del equipo para todos. Para que jueguen con nuestro balón. Sí, con nuestro balón. Es que es para la broma. No diga nada, porque vamos a agarrar. Amigo, como ya se acerca el mundial, estamos buscando al equipo para todos. Puras estrellas vamos a tener en nuestro equipo. Por eso tú tienes que hacer cabecitas. Las mejores cabecitas son las que se van a quedar. ¿Ok? ¿Preparado? Vamos, el primero. Venga, uno, dos, tres. Dos más, dos más. ¡Oyente! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Órale! ¡Cabezale! ¡Orale! Dos más, dos más. ¡Órale! Tú puedes ser una estrella, ¿eh? ¿Ok? ¿Preparado? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y está istiduo! ¡Vosa, estáis, ahí! ¡Dos más, nada más! ¿Eh? ¡Vamos! ¡A bien! ¡A bien! ¡Tres! ¡Hagan deporte! ¡Cuatro! ¡Nada más dos! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡4! ¡Así, más bien, más bien! ¡2 más! ¡5! Amigo, amigo, es una broma, es broma para todos. ¡Te pasas, te pasas!